La Ley 2251 del 2022 hace una modificación al Código Nacional de Tránsito, donde se habla de las licencias de conducción y se exige que éstas deben de estar al día. De esta ley se habla del tema de las licencias de conducción. Se está solicitando que las licencias tienen que estar vigentes. No puede haber ninguna licencia que esté con fecha de vencimiento. Durante la pandemia hubo un lapsus por el tema de que no había quien hiciera trámites, que digamos había licencias vencidas y se había dado como un periodo de gracia por parte del ministerio, pero ya el ministerio ha ordenado que todas las personas tienen que tener la licencia de conducción vigente. Una licencia de conducción que no esté vigente da un comparendo por parte de los agentes de tránsito. Todo tiene su porqué y más cuando se trata de normas en la vía, debido a que conducir conlleva responsabilidades mayores que no son aptas para todas las personas y que requieren de la idoneidad oportuna. Tiene un periodo de 10 años por lo general. El tema es cuando tú sacas la licencia, a ti te hacen unas pruebas motrices, de coordinación y esto le da a la persona entender que tú estás apta para manejar un vehículo. Pasan algunas ocasiones lastimosamente que podemos tener licencia hoy, pero el día de mañana nos puede pasar algo y ya no podemos tener la misma capacidad para manejar que la que teníamos anteriormente. Entonces con esto estamos garantizando que haya seguridad en la vía. De acuerdo a lo explicado anteriormente, se espera que cada persona tome conciencia vial y entienda que el tener estos requerimientos al día puede evidenciar que como conductor no representa riesgos para el resto de ciudadanos que transitan por las vías. ¡Gracias! ¡Gracias!